Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Brenda Monzón, soy centroamericana nacida en Guatemala, soy poeta, escribo cuentos infantiles y además organizo ferias de lectura y de libro para Centroamérica, ferias de lectura dedicada a niñas, niños, jóvenes y por supuesto para toda la familia. Hoy quiero leerles un cuento que escribí en el año 2010 para la colección Pato Poc de Paz Editores y es un cuento dedicado a mi papá que fue quien me enseñó el amor por las letras, por el arte, por la cultura. Biografía de José Ernesto Monzón, 1917, año 2003. Entre las verdes montañas que se besan con el cielo azul en el municipio de Todos los Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, un 31 de diciembre de 1917, cuando la noche estaba muy fría y las gotas del sereno eran casi escarcha, nació José Ernesto Monzón. En ese momento las aves despertaron de su sueño y cantaron todas al unísono y es que estaba naciendo un cantor, el cantor del paisaje como le llamó la gente muchos años después. José Ernesto Monzón fue un niño travieso y curioso, como lo son todos los niños. Le fascinaba jugar a perseguir peces en los ríos, atrapar ranas en los charcos y ver las nubes en el cielo encontrando miles de formas en ellas. Admiraba el multicolor de las flores y le encantaba el sonido que el viento hace al pasar entre las hojas de los árboles. Él no necesitaba mucho para ser feliz. Su imaginación era tan grande e inmensa que podía sentir que viajaba entre las nubes, escuchando la infinidad de sonidos que el campo puede regalarle al oído humano. Para José Ernesto Monzón todo tenía música. Sabía que los corazones de los niños eran especiales y sinceros, que podían escuchar y ver cosas hermosas. Su mamá, doña Rosario Reinas y Fuentes, era profesora de piano y su papá, don Aparicio Monzón Hidalgo, era un gran guitarrista. Fue allí donde le nació el amor por la música y la poesía. Poco a poco descubrió cómo sacar bellas notas de la guitarra y aprendió a interpretarla con gran habilidad y destreza. Estaba convencido que si los niños ahorraran un poco del dinero que sus papás les regalaban, podrían comprarse objetos musicales que a ellos les gustaran mucho, como un pequeño piano, una flauta, una marimba de esas que fabrican los artesanos y que son especiales para los niños. Lo importante era descubrir el talento que cada alma y corazón de niño lleva adentro. José Ernesto Monzón desde muy pequeño fue un soñador, pues para él era bueno soñar cosas grandes. Así la gente puede luchar por alcanzarlas. Por eso se dedicó a estudiar intensamente, pues sabía que el mejor regalo que se le puede hacer a un niño es el estudio. Solo de esa manera se puede llegar a ser una persona de bien. En la primaria llegó a ser alumno distinguido. Por el amor que le tenía la naturaleza, viajó al municipio de Bárcenas en Guatemala para estudiar agricultura en la Escuela Normal Central de Agricultura ENCA. Se graduó con honores de la carrera de perito contador. La primera persona que reconoció el talento de José Ernesto Monzón fue su primo Gustavo Tello Monzón, quien le dijo que compusiera una canción que a él le ayudaría. Fue así que a la edad de 20 años, Chepito, como le decían con cariño, escribió su primer canción, Río Limón o El Todo Santero, dedicada al municipio que lo vio nacer. Para inspirarse observaba mucho los paisajes, a la gente, al campo. No perdía detalle de nada y anotaba cualquier cosa que le pareciera interesante. Admirar la belleza de nuestra maravillosa tierra hizo que José Ernesto Monzón quisiera conocer cada rincón, cada pueblo, cada aldea de Guatemala. Compró una motocicleta y en ella recorrió todo el país. Cruzó puentes, subió montañas, en algunos lugares abrió veredas porque no existían caminos para llegar hasta algunos pueblos. Siempre llevaba en la espalda a su inseparable guitarra. Por si en el momento menos esperado le atacaba la inspiración, inmediatamente la desenfundaba y empezaba a tararear notas que se convertirían en hermosas canciones. Chepito se enamoró de todos los lugares que visitaba. Por eso compuso más de 300 canciones, entre ellas una para cada departamento de la república, en las que menciona las bellezas más importantes del lugar, sus ríos, sus lagos, lagunas, bosques, montañas o secretos que él iba descubriendo. Y por eso un locutor de una radio que transmitía sus canciones dijo, él es José Ernesto Monzón, él es el cantor del paisaje. Entre las canciones más conocidas de él estanzo y de Zacapa, el milagroso señor de Esquipulas, la sanjuanerita, mañanitas chapinas y la letra del son, el grito. Pero también escribió varios poemas, algunos de ellos son el amor verdadero, credo del maestro, la carreta tica, mi saludo a Cuba, mi canto a la vida en tres tiempos y en tres versos. Su pasión por conocer nuevos lugares y componer canciones lo llevó a trabajar para la Universidad de San Carlos de Guatemala como investigador de literatura folclórica. También fue periodista, poeta y cronista deportivo. Chepito podía inspirarse en cosas tan lindas como el color de las flores, el azul de nuestro cielo, el canto de las aves, los bellos trajes típicos de los diferentes pueblos, la sonrisa de la gente, la amistad, la generosidad y todas aquellas cosas que despiertan buenos sentimientos en los guatemaltecos. Algo importante en la vida de José Ernesto Monzón es que no tenía ningún vicio, pues sabía bien que son dañinos para el cuerpo, la mente y el alma. Eso sí, con gusto aceptaba a sus amigos una taza de buen café o de chocolate y con eso empezaban las tardes maravillosas en las que a él le gustaba compartir con ellos, cantar canciones, recitar poemas y contar anécdotas de la vida de todos, porque todas las personas pequeñas o grandes, ricas o pobres, todas tienen cosas muy interesantes que decir y a todas debemos escuchar porque siempre aprendemos algo nuevo. Lo que nos enseña José Ernesto Monzón, reina Chepito, es a respetar a los demás y a nosotros mismos. También que debemos amar a Guatemala, protegerla, cuidarla, quererla, porque es nuestro país, porque aquí nacimos, aquí vivimos, porque es la tierra prometida que Dios nos regaló. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.